Gracias. Gracias. Gracias por tu pregunta. La primera, sí, yo creo que sí se pudiera malinterpretar que haya como una falta de enfoque en cualquiera, o sea, en el ámbito musical y ámbito actoral, pero es lo que te digo, es algo que se pudiera malinterpretar. El disco ya está listo, entonces esto es algo en el que ya yo no tengo que trabajar más a nivel de meterme en estudios y de hacer cosas, simplemente los arreglos para los shows en vivo, para eso tengo la banda, para eso tengo buenos ingenieros, para eso tengo un equipo de trabajo que me apoye. También creo muchísimo en eso, en el equipo de trabajo, hay una gente que se encarga de la producción de la radio, hay una gente que se encarga de la producción de los medios audiovisuales, entonces a mí cada vez mi trabajo es más sencillo, simplemente ir a la entrevista, dar la entrevista o cantar, regresarme al hotel o a mi casa, después ir a hacer el show, regresarme a mi casa, ir a grabar, regresarme a mi casa. Cada vez tengo menos trabajo, porque cuento con un equipo muy capacitado para hacerlo. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, un disco requiere muchísima producción, pero también hay que ver cuánto sale, a nivel monetario, estar todos los días una hora en la televisión, y eso me lo está dando la novela. Entonces de una u otra manera son un tipo de promoción, porque la gente me está viendo, y el tema está sonando en la radio, entonces simplemente van de la mano. Te lo repito, no es algo que yo estoy inventando, esto ya está comprobado, es más, nosotros, yo creo que yo hubiese buscado entrar en una novela sacando el disco. Ahora, me cayó, me vino la propuesta de la edición a mí, no de mía, o sea, yo no llegaba a la edición a decir, por favor, no hay un papel ahí, que es que voy a sacar un disco, y me conviene salir con el disco, fue completamente red, dije, no, yo estoy enfocado en mi disco, yo quiero hacer mi disco, este es mi sueno, y pum, y me llegó una novela. Y me dijo, wow, perfecto, porque esto es, o sea, estos son como dos ingredientes que complementan una fórmula de éxito, al menos en teoría, ¿no? En práctica es algo completamente diferente, pero en teoría es así. Y, pues bueno, es lo que te digo, me vino como anillo al dedo, no creo que la verdad interrumpa en nada, o sea, sí voy a tener mucho trabajo, eso sí está escrito y está, pues, por supuesto, voy a tener que, este, qué sé yo, suprimirme o olvidarme por un tiempo de mis vacaciones, no voy a poner mis partidos de fútbol los fines de semana, ni la Champions League, que son los de miércoles, o sea, cosas así, pero, pero bueno, esta es mi carrera, es mi pasión, yo disfruto muchísimo haciéndolo, yo lo que creo es que va a haber más trabajo que el de antes, este, a nivel de, de cantidad, pero igual, con poder, este, soportar a un equipo de trabajo que me va a ayudar muchísimo, no creo que haya ningún tipo de problema. Con respecto a la segunda pregunta, que fue la de los géneros musicales, eh, a mí no me gusta mucho basarme en lo que esté sonando en la canción, yo, yo, a mí me gusta hacer la música que, que a mí me nace del corazón, ¿no? Eso es algo arriesgado, eso es algo que de repente, este, no te garantiza un éxito masivo, si, si no crees en él, ¿no? Ahora, si tú crees en tu música, tú vas a llegar a donde quieras llegar. A mí, por ejemplo, Jorge Drexler me parece un músico increíble, pero hace un tipo de música especial, para cierto tipo de gente, es la música, una música experimental que él siente. Y en el aula magna, este, pues, prácticamente no lo llenó. Y Shakira va a llenar toda la simbolía con otro tipo de música. Entonces, yo creo que cada quien más enfocado a un diverso tipo de música, porque es la música que ella siente hacer. Entonces, este, yo creo que lo más importante es ser honesto con el público. Eh, sería una, una falta de respeto de mi parte, para toda la población. Yo salí con una cadena así, una gorra así para grande los dentes, y empezaste a cantar ahí. No sé, sería algo muy deshonesto de mi parte. Sería algo muy, una falta de respeto para todos ustedes. Ahora, si me ven cantar con una guitarra, o si me ven con bailarines, o si me ven de repente tocando la caja flamenca, porque aprendí a tocar la caja flamenca, y sentí tocar la caja flamenca, a lo mejor a la gente no le gusta, pero es algo sincero, es algo genuin. Y yo creo que la honestidad es la principal muestra de respeto, tanto de mí como para ustedes, que ahorita son periodistas, pero también son públicos, y de ustedes a mí. Víctor, ya que hablando del concierto, de la diferencia que ya nos llevamos a la audiencia del fin de enero, pero cuéntame un poco si ya tenemos que tener un show, y si se da la posibilidad de que... Perdón, perdón que te interrumpo. Tú sabes que yo ya leí la cola una vez, estábamos en que me dice, promete ríe. Estaban ellas y tres amigas, y estaba yo y otro chamo de la serie, somos tíos. Y ellas venían echándose un chisme de una chamo que dicen, ¿Perdón, cómo va a tener la oficina? Que me lo tienen que terminar de contar, porque siempre me quedé en el aire. Me lo dejé en la plaza de Venezuela, la dejé en la plaza de Venezuela y nunca me terminé. Te vi, me acordé, ahora sí fue así. Pero tenía que decirlo, porque me lo tienen que decirlo. Me lo tengo que decirlo. Me encarra acá, me lo tomo así, pues yo. Mira, te voy a ser honesto. eso es nuestra tarea hemos movido nuestros contactos y nuestras teclas, cada uno del equipo tiene un acceso a Shakira diferente y yo no he tratado de llegar el caso de Alejandro con Víctor fue diferente porque Alejandro lo que acostumbró a hacer en toda su vida fue montar a un artista o de ese país o que estuviese en ese momento en esa ciudad bueno, tanto así que se montó Juanes, Shakira, David Ibal Juan Iguerra, Ricardo Montaner en Berús se montó por ejemplo Jean Marco que es un canto de autor conocido en Perú pero no es conocido a nivel mundial entonces lo que sí era más o menos como también tratar de compartir algo diferente y de brindarle al público donde él estudia, en la ciudad que él estudiese algo diferente no es el caso de Shakira al menos no en su turno ella no tiene estipulado presentarse con alguien cada ciudad donde vaya al menos eso es lo que yo creo, al menos esas informaciones que tengo. Sin embargo ella tiene temas como la tortura pero no que es más del disco de Sanz pero con el mismo tema de Loca donde comparte con una voz masculina entonces, si se presta la oportunidad pues con muchísimo gusto también me encantaría que ella conociera mi trabajo a lo mejor ella conociendo o escuchando el disco dirá, ay me encantaría que este chico hiciera algo conmigo o bueno, con todo el respeto de Piquero algo netamente profesional voy con mi banda completa voy con cinco músicos voy con mis bailarines estamos ya logísticamente cuadrando por el espacio tratar de llevar más bailarines para brindar un show netamente visual donde la gente pueda estar completamente entretenida y vamos a estar aproximadamente 45 minutos en Tarín y cuento con mi equipo de visuales con mi equipo de iluminación de pirotecnia vamos a, no vamos a escatimar en el show vamos a evitar un show espero que esté a la altura de lo que ustedes quieren ver y pues bueno y también ganar corazones que no conozco y gente que de repente tampoco conoce mi música en un público tan amplio como el de Shakira gracias gracias